P-P-P-P-Pinipon, I feel you, I'm my love, I love you, Pinipon Tranquilo, Chile, ya hemos llegado al hospital. Te vamos a curar. ¡Mi perrito! ¡Guau! Este hospital de mascotas es lo más. Chicas, entro directa en la sala de curas mientras Mia, la recepcionista, os crea la ficha del paciente. ¡De acuerdo! ¡Aguanta, pequeñín! Buenas tardes. ¿Nombre y edad del paciente? Sí, claro. Mi perrito se llama Chile y tiene dos añitos. ¡Genial! ¿Y tu nombre es...? Nicole. Nicole Martínez. ¡Perfecto! Ya tenéis ficha en el hospital. Adelante, podéis pasar con la veterinaria Zoila a la sala de curas y reconocimientos. Genial, gracias. Tranquila, Nicole. No estés triste. Nunca he visto a una veterinaria mejor formada que Zoila. Verás como tu mascota se cura y regresáis juntos a casa antes de lo que imaginas. ¡Ay! Gracias, Iris. Sobre todo por haber venido las dos para apoyarme y no dejarme sola. Sois las mejores. Tranquila. Estoy segura de que todos los niños y niñas del canal van a ayudar y dar su like al vídeo para que Chile se cure pronto. No hay otra cosa que desee con más fuerza. ¡Venga, vamos! Chile te estará echando de menos. Chile mide 56 centímetros. ¡Genial! Y pesa... 25 kilos. Un peso acorde a su altura y edad. Entonces, ¿todo correcto, doctora? ¡Oh, sí! Además, Chile está en muy buena condición física. ¡Uy! ¿Qué te pasa, chiquitín? ¿Te duele la patita? Tranquilo. Enseguida nos vamos a la sala de escáner para corroborar que la prueba de la ambulancia es correcta. ¿Qué? ¡He subido 10 kilos! Ya te advertí que desayunar, comer y cenar arepas todos los días te pasaría factura. Listo. Ya hemos terminado. ¡Veamos! ¿Qué ve, doctora? Me temo que estaba en lo cierto. Chile debe de entrar en quirófano ahora mismo. De lo contrario, podría perder la movilidad completa de la patita. ¿Puedo entrar con él? No quiero que se sienta solo. Lo siento, Nicole. Al quirófano no puede entrar nadie. ¿Cómo? Eh... Creo que será mejor que os dejemos un momento a solas. Chile, la doctora Toila va a operarte ahora. Pero no temas. Yo voy a estar esperándote fuera, ¿vale? Eres mi mejor amigo. Yo también te quiero. Nicole, ¿te apetece un refresco? Es de pin y lima limón. Ay, sí. Necesito algo para activarme. Tantas horas de espera me tienen agotada. ¡Ten! Yo invito. ¡Gracias! ¡Cuántos sabores! ¡Qué refrescante! ¡Hola, chicas! ¡Chile! Tengo buenas noticias. La operación ha sido todo un éxito. Chile está perfecto. ¡Qué bien! ¿Y por qué tiene esto en el cuello? Es el cono de la vergüenza. ¿Cómo? ¡Rainbow! Perdón, no he podido resistirlo. Es simplemente un collarín. Lo necesita para que no se quite la venda de la patita. Es importante que la tenga durante las dos próximas semanas. Y obviamente también necesita mucho reposo. Así que nada de competiciones durante una buena temporada. Oh, Chile se ha puesto muy triste por no poder ir al nuevo parque para mascotas. Pobrecito. ¡Mira lo que te he traído, Chile! Seguro que este regalo te alegra un poquito. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No se lo tengas en cuenta, Nicole. Chile acaba de salir de una operación. Creo que necesita recuperarse. Cierto. En ese caso, vayámonos a casa. Es hora de descansar. Gracias por todo, Zoyla. ¡Sí! ¡Eres la mejor veterinaria de Real Fantasy! Debo decir que los likes de los niños me han ayudado bastante. ¡Hasta pronto, chicas! ¡Adiós! ¡Sorpresa! ¡Nos alegramos mucho de que todo haya salido bien! Esperamos que todos estos regalos ayuden a Chile a recuperarse mejor. ¡Eres el mejor, Chile! ¡Qué detalles, chicos! Chile está súper feliz. ¡Viva las mascotas! ¡Viva!